Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por el perdón, y dame tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Pues en el momento difícil, es la otra vida, que puede ser ser mixta. Es la roca eterna, verdad cual nunca caeré. Es mi corta, mixta, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, es todo para mí. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor. Por ella, me quiero ir mañana. No es un perdón, la fuerza de tu atar. Te quiero adorar. No es un perdón, la fuerza de tu atar. Mi ser, eres la roca eterna, verdad cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, es todo para mí. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor. Por él, perdame y dame tu perdón. Y no me animo. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Y en mi corazón. Te quiero adorar. Y en mi corazón. Te puedes hacer mi ser, eres la boca eterna de la cual nunca caeré, eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti, tú significas todo, eres todo. Te puedes hacer mi ser, eres la boca eterna de la cual nunca caeré, eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti, tú significas todo, eres todo. Te puedes hacer mi ser, eres la boca o no puedo vivir sin ti, tú significas todo, eres todo.